La selección argentina tuvo su última fiesta con su gente celebrando la Copa del Mundo. Con un estadio a reventar en Santiago del Estero, la Argentina celebró una vez más el título con fiesta y goleada incluida. Esta vez el rival o podríamos decir la víctima fue Curacao, que salió goleado 7 goles por cero con un hat-trick de Leo Messi. El argentino con sus 3 goles alcanzó los 102 tantos con albiceleste, entrando al selecto grupo de los jugadores con más de 100 goles con su selección. Seguramente el próximo objetivo de Messi será alcanzar o acercarse lo máximo posible a Cristiano Ronaldo, que es el líder de esta estadística con Portugal. Tras la goleada de la Argentina, Leo Messi tuvo un gran gesto con el jugador rival que más lo sufrió. El portero de Curacao fue quien se quedó con la camiseta de Messi al término del partido. Así fue el intercambio de camisetas, Eloy Roon a pesar de ser goleado fue uno de los más afortunados de la noche de ayer, quedándose con la camiseta del 10. El portero en una entrevista para la televisión argentina aseguró que no se sacará nunca la camiseta. De esta manera, con el hit de muchachos y Messi levantando y paseando con los jugadores, con la copa por la cancha terminaba otra fiesta del campeón del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!